En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Sagitario, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com Si deseas una lectura de tarot privada, entra a nuestro sitio web. Si ya estás ahí, en la parte superior verás tarjetas de crédito que giran con nuestros nombres. Dale click. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti Sagitario. Tienes que aprender a diferenciar las cosas que son buenas para tu negocio y las que no lo son. En lo más simple puedes encontrar una respuesta. No en aquello que es en apariencia sofisticado, rimbombante, importante. No, mira, son simplemente modas, tendencias nuevas y extrañas maneras de decir lo mismo de siempre. Lo vas a saber detectar. Vas a entender qué cosa vale y qué no. No, porque si te decides por aquello de dudoso nivel y resultado, lo puedes lamentar, eh. Cuidado. Trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Sagitario. Una lección que te fue dada podría no haber sido asimilada como era debido. No aprendiste, no recibiste el conocimiento que la situación exigía y ahora quizá lo puedas lamentar. Porque ante una situación en la que se exija de ti mucho, puedes dar una respuesta no apropiada, una respuesta de cierta ingenuidad que demuestre que precisamente no sabes de qué estás hablando. Mucho cuidado. Entonces hay que prestar atención y hay que informarse bien. En todo caso, no ofrecer respuestas inmediatas. Eso te ayudará. Tu pareja por momentos trata de imponer sus criterios, sus maneras de ver la vida, el amor, la relación. Y esto es algo que no te hace feliz, obviamente. Tú quisieras que los dos compartieran lo mismo, de la misma manera, con equidad. Pero es algo que se puede lograr con diálogo. No te dejes pues avasallar, no te dejes oprimir. Exige lo que quieres. Tienes parte en esto también. Si no, ¿para qué son una pareja? Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Sagitario. Muchas personas intervinen en tu relación. Muchas personas dicen cosas. Cada quien tiene su propia versión. Y al final, ¿qué les importa? La vida amorosa que viven es de ustedes dos y de nadie más. Todo el resto son invitados que no tienen lugar. Haz entender que es así y haz que se respete lo que es tuyo, ¿no? Tus límites. Eso tienes que claramente imponerlo a los demás. Porque si no, la verdad que tu relación puede hasta peligrar. Porque esta situación satura a tu pareja. Advertida estás. Muchísimas gracias.